Nuestro amor fue como el sueño De un momento, nada más Un arroyo seco que ha perdido su caudal Pretendí una ilusión, un instante de amor Cuando yo te conocí Mas lo supe, plante y tu cariño lo perdí Por favor, sin tu camino Vete y déjame sin mirar atrás Te pido, por favor, sigue tu camino Vete y déjame sin mirar atrás Nuestras vidas se perdieron como el viento sobre el mar Ya no queda nada, el ayer no volverá Cuando quise buscar solo felicidad Era tarde para mí Fracasé de nuevo y tu cariño lo perdí Por favor, sigue tu camino Vete y déjame sin mirar atrás Te pido, por favor, sigue tu camino Vete y déjame sin mirar atrás Nuestras vidas se perdieron como el viento sobre el mar Soy un barco errante navegando por el mar Cuando quise buscar solo felicidad Era tarde para mí Mis mejores sueños se perdieron como el viento sobre el mar Mis mejores sueños se perdieron tras de ti Por favor, sigue tu camino Vete y déjame sin mirar atrás Te pido, por favor, sigue tu camino Vete y déjame sin mirar atrás 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 Gracias.